Aire. Esta fuerza elemental tiene una cualidad que es la de la flexibilidad y la del poder fluir. Digamos que a nivel interno, en el momento en el que nuestras actitudes son rígidas y no son flexibles, hemos desconectado con la cualidad de esta fuerza elemental. Entonces, al igual que podemos conectar con las fuerzas elementales anteriores de una manera más o menos buscada, con esta tendríamos que esperar a que las fuerzas externas promovieran el viento, porque hay veces en las que no hay viento, no hay aire, entonces podríamos generarlo mediante algún ventilador, por ejemplo, pero siempre hay lugares por donde vivimos, por ejemplo, nosotros estamos en Madrid y hay un parque aquí donde la gente suele ir a volar las cometas porque suele ser una zona donde corre mucho aire. Entonces, siempre podemos buscar zonas con estas características para poder reconectar con esa fuerza elemental. Entonces, al notar el aire, digamos que podemos tener acceso de nuevo e insistimos un poco en tener la intención de querer reconectar con la cualidad de esta fuerza elemental. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Si por lo que sea vivimos un aislamiento en un sitio en el que está todo sellado, no hay acceso a lo que sería la atmósfera externa. Entonces, hay una desconexión de esa fuerza elemental, pero en el momento en el que ese aislamiento terminara y pudiéramos tener acceso de nuevo a la libertad de salir fuera, podemos tener acceso y vamos a reconocer de una manera con más gratitud esta fuerza elemental. Por ejemplo, podemos tener algún algún tipo de accidente que nos puede llevar a una hospitalización. Entonces, estando en un ingreso hospitalario, no hay acceso al exterior, pero en el momento en el que nos dieran el alta y saliéramos fuera ya tendríamos acceso a esta fuerza elemental y podríamos observar que la gente que está en la calle ha normalizado y no tiene esa conexión con esa fuerza elemental. Pero en el caso de haber vivido esa situación y salir a la calle, vamos a agradecer simplemente el que nos dé el sol, el notar el aire de una manera más potente de lo habitual. Entonces, si habéis vivido alguna situación así, me entendéis lo que os estoy diciendo. Si no, simplemente poneros en esa tesitura de que hubiera un aislamiento y en ese momento, cuando os den el alta, salís de nuevo y podéis notar de nuevo esa libertad que proporciona el aire. Entonces, insistiendo un poquito de nuevo en esta práctica, lo que hacemos es buscar la cualidad y conectar realmente con ella. Voy a poner un ejemplo de lo que sería esta conexión. Hay veces que la risa sale de manera natural y hemos conectado con la alegría sincera y nos reímos desde nuestro interior, pero hay veces que nuestra risa digamos que es como un poco artificial y simplemente nos reímos pues como una especie de protocolo o por quedar bien en la situación en la que estemos. Ese tipo de risa digamos que no es una risa natural. No hemos conectado realmente con esa felicidad y esa risa. Entonces, espero que esto pueda servir un poco de ejemplo para contrastar o diferenciar lo que es la conexión auténtica con una de estas fuerzas elementales con una conexión que no sea tan auténtica. Entonces, siempre tenemos que tener esa intención porque es lo que realmente va a dar poder a esta práctica. Pues muchas gracias y hasta la próxima.